Han decidido hacerlo ahora, después de 70 años, y ha sido con esta belleza que está delante de mí. Llevaba días tratando de probarlo y ahora fue que me dieron la oportunidad. Así que vamos a verlo y esto es un video súper especial, porque lo tengo por una hora. Estoy en Arizona en un evento de otra compañía y me dieron el permiso de hacerlo. Así que para mí esto es más que un privilegio, esto es un sueño hecho realidad. El nuevo no suena como esto. Qué bueno, qué bueno. Mira, todo esto es original aquí adentro. Todo es original, 100%. Nada más, lo único que hice fue agregar unas alfombras nuevas y el resto del carro está 100% original. Bueno, esta, la pelotita es de 11 a 6. Ok. Sí, el resto del carro está 100% original. 70 años duró Corvés para poner el motor atrás y este modelo 2020, el motor atrás le da un balance perfecto al carro. Pero la verdad que cuando uno mira, por ejemplo, este que tiene aquí, el Z06, también es una belleza. Hay poquitas en Costa Rica, creo que tienen un club y me encanta, me encanta, me encanta que lo mantengan ahora, porque ahora va a ser más exclusivo. Ya no lo van a hacer más con el motor adelante. O sea que es una experiencia de manejo totalmente diferente. 5.7. Este 2002, imagínense, es una joyita. Porque lo tienen súper cuidado, solamente tiene 111.000 kilómetros, que eso no es nada. Es totalmente original. Todo, 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 todo. Con el motor bien centralizado detrás, es como se debe tener en realidad este auto. Y entonces aquí ganamos mejor aceleración, mejor desempeño, mejor freno. Aquí tenemos un poquito del DNA del Corvés, pero ya estamos pasando a lo que es un auto con un look bastante europeo, como si fuera un Lambo, como si fuera un Ferrari. Pero es hecho en América, es que el precio de 60.000 dólares, yo he estado pensando, y uno no se puede comprar un carro por 60.000 dólares que tenga el motor en el centro, en la parte de atrás del carro. ¿Qué otro auto se puede comprar por ese precio con esta vista, con este look tan precioso? Ok, bueno, ya dentro del Corvés sentado, la primera impresión que tengo es que estoy sentado a lo mejor en la cabina de un avión de guerra. Yo soy el piloto y tengo mi copiloto bastante separado de mí de aquí, por una pequeña, si fuera una pared, o sea, aquí se divide bastante lo que es la experiencia de manejo del pasajero. El pasajero va sentado allá y no hay casi nada para él, está dividido, pero de una manera que yo no lo he visto nunca, pero a mí me gusta que sea así. Aquí para los cambios son botones, pero son diferentes a todos los botones que yo he visto, porque son como unas pequeñas palancas que uno sube y baja de una manera muy diferente y eso no me molesta para nada, eso me gustó. Por la parte de adelante me están explicando bastante del auto para entender qué hace cada cosa, ¿no? Hay dos entradas de aire que van directa a enfriar el motor atrás y en el paquete de desempeño que se puede comprar por 5.000 dólares más, por aquí tenemos entradas que enfrían los frenos. Aquí tenemos dos cámaras y cuando vives en un estado, por ejemplo, que aquí hay dos tornillos que se sacan y esta pieza sale, ahí puedes poner tu placa. Todos son filos que vienen hacia adelante con picos y han hecho un diseño que me parece tan precioso porque miren la altura, miren la altura del carro, es un poquito más de una mano de altura. Y esto es todo diseñado para cortar el aire, por donde quiera cuando lo mire, esto va a cortar el aire, corta, corta, corta. Me parece fabuloso esto. El diseño de las luces que tenemos acá me gusta mucho porque se mete también en el lado. Tenemos LED y tenemos un reflector en el medio y es como una flecha que no le quita el diseño. Se incorpora muy bien a todo lo que son las líneas del carro. Es como si fuera una flecha larga que se mete de un lado al otro y me encanta cómo lo han hecho. El volante es redondo, pero la parte de arriba y la parte de abajo son totalmente cuadradas. Yo esto no lo había visto nunca en ningún otro auto, pero estoy seguro que si ustedes lo han visto me lo van a decir. Tengo unas paletas grandísimas que se mueven con el volante, son de aluminio y tengo un modo manual que lo puedo ver aquí. Los modos de manejo son varios, incluyendo uno que tengo aquí en el volante que se llama el modo Z, que lo pueden ver con esta cámara. Pero aquí yo los puedo ir cambiando y son el modo deportivo, el modo de track, el modo mío, que es un modo que yo también puedo programar. O sea que hay el modo que se llama, uno también que se llama weather, que es para el tiempo. O sea, tengo varios modos de manejo aquí, yo lo voy a dejar de momento en el modo sport. O sea, el hecho de tener el motor atrás de mí, que me da una distribución de peso perfecto aquí en este auto, eso que todavía no he entrado en un lugar donde lo puedo correr un poquito para sentir lo que puedo hacer con él, la verdad. Tenemos todo este espacio vacío en la parte de adelante y tenemos un pequeñito botón aquí abajo que nos sirve para abrir. Y el espacio que tenemos acá es bastante profundo, está diseñado para que entre una maleta del mismo tamaño que uno puede subir al avión legalmente, puede caber aquí. Pero es bien profundo, no pensé que era tan profundo, o sea que aquí caben muchas más cosas de lo que uno puede ver en realidad. En el Corvette, desde el primer día que lo presentaron, vimos que tienen aquí, donde se divide el piloto, el pasajero, todos los botones donde se controla la temperatura, donde se controla el aire acondicionado, se controla el calentamiento de las sillas y todo. Y de la mitad para abajo es donde lo controla el pasajero, para que el que va aquí a bordo del Corvette no tenga que estar mirando hacia abajo todo el tiempo. Como no tenemos el motor al frente de nosotros ahora, el reto de todos los ingenieros era cómo bajar lo más posible todo lo que es la parte de la cabina para tener la visibilidad muy, muy larga hacia el frente y poder ver casi el piso. Yo veo casi el piso, entonces es uno de los motivos porque las salidas del aire acondicionado son tan finitas, las bocinas están casi pegadas, porque la idea era traer todo hacia abajo, desde una punta hasta la otra y tener la visibilidad que tengo yo ahora. La visibilidad es increíble, al frente, los laterales. Aquí tenemos que uno puede seleccionar entre este tipo diferente de asientos. Esta es la GT2, hay una básica y hay una que es más avanzada, que es mucho más agresiva. Yo estoy ahora usando la del medio que es muy cómoda, se siente muy bien. La parte de atrás tengo para reclinar muy bien, hacia adelante, hacia atrás. Yo me acuerdo cuando me monté el otro día en el McLaren que no tenía su opción de moverlo eléctrico para ninguna parte. He tenido la suerte que me trajeron para probar el que tiene el paquete de desarrollo C51. Tenemos en las ruedas posteriores 20 pulgadas, en las ruedas de enfrente tenemos 19 pulgadas, frenos Brembo con 4 pistones, adelante y atrás. Y la suspensión es lo que le llaman Double Witch Bond, adelante. Estos frenos son especiales del paquete, esos son frenos Brembo, 13 pulgadas y media. Tenemos dos diseños diferentes en las ruedas y tenemos cuatro paquetes diferentes para escoger, dependiendo de las ruedas, dependiendo de los colores y dependiendo de diferentes cosas. Pilot Sport 4, bien ancha, muy muy ancha, que le dan ese look también agresivo a este carro. Y yo les digo a ustedes, yo se lo estoy describiendo por afuera porque me parece que es precioso. Cuando el motor queda en la parte de atrás, crea estos lomos a los lados del auto, que le da esa amplitud. ¿Por qué? Porque siempre tiene que respirar por acá. Yo maneje hace poquito en McLaren, no sé si ustedes acuerdan, donde tenía también la entrada de aire por acá, que salían desde las puertas que estaban divididas. Este diseño es completamente diferente, pero me gusta a mí igual, porque aquí entra aire por los dos lados. Tenemos las caderas anchísimas acá y eso le da esa agresividad, esa cosa de bestia a este carro. El cargador de teléfono lo tengo aquí atrás de mí, ahí se tira, pero bueno, para mí ya ponerlo atrás es un poco incómodo porque yo ni siquiera lo puedo ver, y menos si está manejando. Pero bueno, hay un cargador de teléfono inalámbrico que se puede ver ahí. Y la visibilidad que tengo en el tablero central, que lo puedo poner a mi gusto, lo puedo cambiar según los modos de manejo. Le puedo cambiar los colores, lo configuro para manejarlo yo de la manera que me guste a mí configurarlo. Y me parece que yo estoy enamorado de este carro. Hacía tiempo que no me montaba algún carro que me gustara tanto como este. Y lo digo por varias razones. La primera es el precio, empieza en 60 mil dólares. No te puedes comprar ningún carro en 60 mil dólares como este. Claro, no vale la pena dejarlo ahí. Vale la pena invertir 5 mil dólares más y comprar el paquete de desarrollo que viene ya, lo que le expliqué, los frenos Brembo, vienen varias cosas que traen el auto. Son 5 mil dólares nada más. Vale la pena comprarlo con ese paquete para que no sea un auto aburrido. Ya que te gasta 60, te gaste 65. Igual. Si toco las paletas para manejarlo en modo manual, las paletas me dan los cambios que yo le estoy pidiendo que me dé. Y después automáticamente vuelve a entrar en modo automático. Ahora si selecciono aquí abajo el modo manual, ya se queda en modo manual. Yo lo dejaría con las paletas para yo poder jugar con él y hacer lo que yo quiera. Correr el carro a mi gusto. Sería buenísimo. Ahora si estoy en pista, si lo pongo en modo manual y lo dejo fijo. Son comodidades que me gustan mucho como se sienten lo que veo. El sistema de sonido que tengo aquí es modo si las bocinas están muy bien diseñadas aquí en las puertas. Los materiales se sienten todo bien. Todo es bueno. Por aquí detrás es como todo lo que digo yo, que cuando uno lo mira por detrás se enamora. Bueno, este es un carro de eso que uno se enamora cuando lo mira por detrás. Las luces que han creado acá. Al principio hubo mucha gente que estaban protestando porque ya no eran las luces redondas del Corvés. No importa, aquí le hicieron tipo flecha que no son igual que la de adelante pero es para que siga la línea de lo que tenemos adelante. El alerón y aquí arriba tenemos el steam ray, la manta raya, Corvés que se ve muy lindo. Salidas de aire doble de cada lado y todo este fondo negro con guías por acá abajo y flechas también y picos. Todo esto para dirigir el aire, para que la aerodinámica sea espectacular aquí en este lugar. Tenemos una cámara de reversa y aquí tenemos también respiraderos dobles por cada lado para que el motor suelte y respire porque donde está el motor hay calor. Entonces han tenido que hacer un trabajo muy grande para sacar el calor que no se mete en la cabina. El calor lo tienes en tus espaldas. Entonces han tenido que hacer ese trabajo muy grande para lograr muy bien eso. El cristal retrovisor es muy pequeñito, es como una pequeña cuña y tenemos una cámara aquí arriba también. Es la cámara que tenemos en el espejo retrovisor dentro del auto. Esta cámara que tenemos acá atrás es la cámara que usamos para cuando estamos dando reversa. Y lo bueno es, la versión 2 de esa cámara ahora puedes escoger el ángulo que tú le pones a la cámara y todo desde adentro. Eso lo voy a ver cuando esté manejando, súper súper interesante esa información. Tenemos tres paquetes interiores. Este es el paquete superior interior donde todo está forrado en cuero. Donde tengo costuras y donde tengo un poco de este material que tengo acá que se siente como si fuera alcántara. El techo también tiene el mismo material que tengo aquí lo puesto sobre los pilares. Siento muy bien, hay toques de fibra de carbono por algunas partes. Y en general, yo creo que me voy a comprar uno, yo creo que me voy a preordenar uno. Se han vendido ya miles de autos y en febrero es que se van a poner y se van a empezar a entregar. Pero hay miles de órdenes para comprar este auto. Por eso hubo un pequeño atraso porque había una huelga en la compañía y se atrasó un poco la producción. Pero hay miles, miles, miles de órdenes y ya veo por qué. Me gusta mucho el hecho de que esto no está lleno de botones por donde quiera. Un carro como este es para tú manejarlo y olvídate de los botones. Tú lo manejas y eres el hombre contra la máquina. Si no, perdemos ese sentimiento que ya lo perdemos de por sí en este carro un poquito cuando ya no nos dan la opción de tener una caja manual, solamente una caja automática. Ya ahí perdemos lo que es ese reto del hombre contra la máquina. Bueno, pero si lo tengo yo en el modo manual y todo como me gusta, todavía mantengo un poquito de eso. Tenemos que es un motor 6.2, es un V8 con 495 caballos de fuerza, 470 libras de torque. Este carro puede ir de 0 a 60 en 3 segundos y con una velocidad máxima de 194 millas por hora. Para lograr esa velocidad de 194 millas por hora hay que comprar el paquete que te cuesta 5 mil dólares que es el que nos da ya los frenos Brembo, las ruedas más grandes y eso que estamos viendo ya por el frente. La transmisión es automática de doble cloche de 8 velocidades y tiene un power steering electrónico. Aquí detrás tenemos otro espacio, mucho más grande que el espacio que tenemos delante que es para guardar lo que queramos guardar aquí atrás, como si fuera un pequeño maletero. Y ahí lo tenemos. Y tenemos toque de fibra de carbono que lo estoy viendo yo aquí por algunas partes. Bueno, ahora me dieron la oportunidad de ya venir a una carretera donde no tengo ningún tráfico y de verdad pisarlo y ver cómo el carro desempeña en las curvas, en las rectas, en la parte de adelante. Que casi siempre cuando la tracción, cuando uno tiene el motor adelante, en las curvas hay que frenar un poco porque el carro no tiene donde morder, pero aquí como el motor está en la parte de atrás de mí las curvas se cogen de una manera tan perfecta que se pega el auto, se pega, se pega, se pega muy bien y lo siento especial. Cuando lo pongo en modo manual y doy los cambios manuales ven, los cambios son tan rápidos que no se sienten casi nada y estoy pensando seriamente que este es un motor que yo creo que no cambiaremos a comprar este auto, yo eh. Me encanta cómo se pega, cómo se pega en las curvas, cómo se siente todo. Uf, es una experiencia totalmente diferente. Yo que no tengo un carro estoy pensando seriamente en ello. Seriamente. Ok, me van a enseñar ahora cómo hacer lo que se llama la salida rápida de 0 a 60 con los setting especiales que tiene el auto. Ok, ok, so you go to track mode, oops, so you go to track mode and then you, you, uh, double press. Ok, so really hard with your left foot on the brake, ok, and then, and floor it, and you should get 3500 rpms Ok, lo que hice fue, lo puse en el modo de track, ahora voy a poner mi pie en el freno lo más fuerte posible, voy a subir la revolución a 3500 y voy a saltar el freno. Ok, I will do that. See if you get 3500 rpms. So, you know, keep your foot on the brake, the floor of the car. Wow! No drama! Oh my God! Es una experiencia totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a manejar. Así que ya lo saben, desde el Corvette, yo los invito a que me sigan en Instagram al Vázquez TV, suscríbete a este canal de YouTube si no estás suscrito y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.